¿Sabes qué? ¿Qué me pasó? Una vez tuve un mal día, estaba grabando una apertura de un programa que me preguntaron, ¿sabés andar en moto? ¿Qué sé yo? Yo tipo, sí, olvídate, ando en moto, cuatriciclo, avión, pero no me salió tan bien. ¿Quieres ver mi peor día en el trabajo? Mirá. Ahí está. Ahí vengo grabando, vengo con la moto, yo... ¡No! 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 Y desaparezco. No, no. ¿Cómo corre el productor? El productor desesperado. Era el camarógrafo. ¿Sabes, morfito, que la gente caí peor en moto? Sí, la verdad es que tengo varios peores días de trabajo. ¿Te lastimaste? Yo me rayé un poco la pierna, pero tenía unos tacos así, claro, o sea, había andado en moto, pero bueno. Pero zapatillas. Zapatillas, sosteniendo. Ahí me fui. ¿Y Van Drinco corriendo a salvarte? Sí, sí, Van Drinco, no sé si correría tan rápido, porque lo que pasa es que la moto era del camarógrafo, que tenía el... No es por la moto, fue por la moto, no corría por mí.